un saludo a la gente buena que sigue Celeron los Deportes y el Nuevo Geralt, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Hablemos un poquito de grandes ligas porque mañana comienzan los juegos de comodines en la liga americana, la liga nacional. Bueno, la liga nacional con el equipo de Washington enfrentando a los cerveceros en la capital del país. Un partido muy interesante donde vamos a ver a la gran Max Scherzer, uno de los legendarios lanzadores de nuestra era y un futuro salón de la fama, un hombre que terminó con 245 ponches, siempre pasando por encima de todos los rivales. Esta temporada no fue tan potente para él en términos de victorias, pero no cabe duda que vuelve a terminar con una efectividad por debajo de tres carreras limpias y es un oponente formidable. El tema que el favorito de este encuentro es Washington. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Martínez, el manager del equipo de los capitalinos. Una vez que empieza a trabajar Mike Scherzer, Stephen Strasburg y Patrick Corbin, los otros dos caballos de esa rotación van a estar disponibles. Mucho, mucho picheo el que tiene este equipo de Washington y va a ser muy complicado para unos cerveceros que lucharon abrazo partido, que terminaron ganando 18 de sus últimos tres encuentros, pero no tienen a Christian Jelic, no tienen al que era casi favorito de ganarle premio de MVP en el momento en que se lesionó y tuvo que ser sometido a una operación. Desde este punto de vista, creo que el equipo de Washington sale con cierto favoritismo. Hay que ver también cómo está Anthony Rendón, que ha tenido una temporada, una temporada espectacular. Hombres como Robles, hombres como Juan Soto. Yo creo que el equipo de Washington sigue siendo muy completo y cuando tienes un picheo así, siempre te mantienes aspirando a cosas grandes. No creo que están para ganar mucho más allá. No creo que están al nivel de Atlanta ni están mucho menos al nivel de los Dodgers de Los Ángeles, pero sí creo que para este partido les da y creo que van a pasar por encima de los cerveceros. Del otro lado, tenemos en los comodines de la Liga Americana a los Atléticos de Oakland y los Reyes de Tampa Bay. A diferencia de Washington y tal vez un poquito menos Milwaukee, estos equipos son realmente lo que hacen es para aplaudir. Lo que hace el equipo de Tampa Bay con la nómina reducida que tiene y lo que hace Oakland sin tener realmente estrellas grandes es para, mira, elogiarlo por encima de equipos que tienen una nómina salarial de muchos más millones, con nombres mucho más reconocidos, pero siempre están en la pelea. Y en este caso vamos a ver un partido que va a ser realmente se va a fajar con mordidas, con lo que sea va a ser este partido, porque son dos equipos que juegan con eso que nosotros decimos el joseo. Te sacan hasta el último out, te exprimen hasta la última outa de un hit y esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver a un Charlie Morton abriendo por el equipo de los Reyes de Tampa Bay. Charlie Morton ha tenido también otra temporada fenomenal con el equipo de los Reyes. Los Reyes que activaron a tiempo, a última hora, a Yandy Díaz, el cubano, que tenía una temporada espectacular antes de que seleccionara. Hay que ver cómo va a estar Yandy Díaz. Ese va a ser el factor X para el equipo de los Reyes de Tampa Bay. El picheo de Morton y después cómo viene el bullpen. Lo que puede hacer Yandy Díaz, lo que pueden hacer otros peloteros para el manager Kevin Cash, que es reconocido ya como un manager que a pesar de contar con pocos recursos, logra mover muy bien sus fichas. Pero del otro lado vamos a tener a unos atléticos que siguen jugando el llamado moneyball. No tienen recursos apenas, pero siguen ganando partidos y año tras año más de 90 victorias le dan desgraciadamente a una fanaticada que va muy poco al colisión de Oakland. Aquí vamos a ver que hay un trío de bateadores muy potentes. Está Olsen, está Shatman y está Simien. Tres peloteros que son Slugger y que le pueden complicar la vida a cualquiera. A diferencia del equipo de los Reyes que cuentan con este as, Charlie Morton, mi opinión es que el equipo de Oakland va a utilizar a Sean Manaea para abrir lo que se llama el opener. Abrir el partido y después, después de unas tres, cuatro entradas, vamos a ver rápidamente el bullpen de Oakland tomando posesión del juego. Mi opinión es que el equipo de Oakland tiene poquito más de nivel que los Reyes y como van a estar jugando en su casa y con un público que se espera ahora sí llene el coliseo, pues creo que mis favoritos para avanzar en los juegos de comodines son Washington por un lado, por el picheo que tienen y Ocam por el otro, porque es un equipo que tiene más profundidad que los Reyes de Tampa Bay. Así que vamos a ver quién avanza a las series divisionales en Liga Americana y Liga Nacional y ya veremos después cómo le va a estos equipos contra los grandes caballos, contra los Yankees, contra los Astros de Houston, contra los Bravos Atlanta y sobre todo contra los Dodgers de Los Ángeles. Así que te lo estoy diciendo aquí en Cerebro en los Deportes y si me equivoco, no hay problema hermano, pero mis favoritos para avanzar en los comodines son Washington y Oakland. Soy Jorge Ebro para Cerebro en los Deportes, sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí en tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande, ahora con pelota.